Bienvenidos creadores digitales a su podcast de seguridad y tecnología. Yo soy León Ramos. Y yo, Iram Camarillo. Esta semana, Facebook aceptó haber guardado millones de contraseñas en texto plano de usuarios de Instagram, y no miles como lo mencionó inicialmente. De nuevo, Facebook acepta que sí recolectó información de millón y medio de correos electrónicos sin permiso. Hackean un servidor de la Embajada Mexicana en Guatemala y exponen en Internet miles de sus documentos sensibles. Código abierto y auditable desde el arranque de tu dispositivo. Quédense unos minutos y enténense de todo esto. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Son millones y no miles las contraseñas de los usuarios de Instagram que Facebook almacenó en texto plano. Facebook confirmó que el incidente de seguridad del mes pasado relacionado al almacenamiento de contraseñas sin cifrar afectó a millones de usuarios de Instagram y no a decenas de miles como lo notificaron inicialmente. Facebook confirmó la nueva información en su post, publicado por primera vez el 21 de marzo del presente año. Descubrimos que los registros adicionales de las contraseñas de Instagram se almacenan en un formato legible, dijo la compañía. Ahora estimamos que este problema afectó a millones de usuarios de Instagram. Estaremos notificando a estos usuarios como lo hicimos con los otros. Nuestra investigación ha determinado que estas contraseñas almacenadas no fueron objeto de abuso interno o de acceso indebido, dijo la publicación actualizada, pero la compañía aún no ha dicho cómo tomó esta determinación. Por otro lado, Facebook no dijo cuántos millones de cuentas fueron afectadas. La compañía dijo que las contraseñas no cifradas se almacenaron en registros accesibles por unos 2.000 ingenieros y desarrolladores de su empresa. Pero esos datos no salieron de la misma. Facebook aún no ha explicado cómo ocurrió este error. Facebook toma información sin permiso de millón y medio de correos. No ha pasado una semana sin un nuevo error en Facebook, y esta semana llevan dos. ¿Recuerdan que hace un par de episodios dijimos que Facebook pedía a los usuarios nuevos en su plataforma las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico para verificar su identidad? En ese momento se sospechaba que Facebook podía estar usando el acceso a las cuentas de correo electrónico de los usuarios para recopilar, sin autorización y en secreto, una copia de sus contactos guardados. Ahora resulta que la recopilación de contactos de correo electrónico era cierta. Finalmente lo admite Facebook. En un comunicado emitido el miércoles, Facebook dijo que la compañía de medios sociales, involuntariamente, cargó contactos de correo electrónico de hasta 1.5 millones de nuevos usuarios en sus servidores, sin su consentimiento o conocimiento desde mayo del 2016. En otras palabras, casi millón y medio de usuarios habían compartido contraseñas para cuentas de correo electrónico con Facebook, como parte del dudoso proceso de verificación. Un portavoz de Facebook compartió información con Business Insider. Al parecer la compañía estaba usando los datos recopilados para construir la red de conexiones sociales de Facebook y recomendar a los amigos que agregan. El gigante de los medios sociales dijo que la compañía había detenido este proceso de verificación de correo electrónico hace un mes y ha asegurado a sus usuarios que no ha compartido esos contactos con nadie porque son buenas personas y que ya comenzó a eliminarlos. El mes pasado dejamos de ofrecer la verificación de la contraseña de correo electrónico como una opción para las personas que verifican su cuenta cuando se registran en Facebook por primera vez, dice Facebook. Estimamos que es posible que hayan cargado hasta un millón y medio de contactos de correo electrónico de personas. Estos contactos no se compartieron con nadie y los estamos eliminando. Hemos solucionado el problema subyacente y estamos notificando a las personas cuyos contactos fueron importados. Las personas también pueden revisar y administrar los contactos que comparten en Facebook en su configuración. Yo no sé ustedes, pero creo que Facebook tiene más poder del que todos creemos. El hacker con el nickname en Twitter, arroba 0x55Taylor, tuiteó un enlace a los datos que había extraído de un servidor de la Embajada de Guatemala. Los datos ya no están disponibles para su descarga después de que el proveedor Mega deshabilitó el enlace. El hacker compartió algunos documentos con el sitio de noticias TechCrunch para verificar que el contenido era real. Asimismo, dijo en un mensaje, un servidor vulnerable en Guatemala relacionado a la Embajada Mexicana se vio comprometido y descargué todos los documentos y bases de datos. Dijo que se contactó con funcionarios mexicanos, pero que fue ignorado. Más de 4,800 documentos fueron robados del servidor, la mayoría de los cuales estaban relacionados con el funcionamiento interno de la Embajada Mexicana en la capital guatemalteca, incluidas sus actividades consulares, como el reconocimiento de nacimientos y muertes, registros de ciudadanos mexicanos que han sido encarcelados y emisiones de documentos de viajes. TechCrunch encontró más de mil documentos de identidad altamente sensibles de ciudadanos y diplomáticos principalmente mexicanos, incluidos escaneos de pasaportes, visas, certificados de nacimiento y más, pero también de algunos ciudadanos guatemaltecos. Los datos robados también incluían docenas de cartas que otorgaban derechos diplomáticos, privilegios e inmunidades al personal de la Embajada. Los derechos diplomáticos se otorgan a los empleados de la Embajada Extranjera, ciertas protecciones del gobierno de su país anfitrión y la aplicación de las leyes. La inmunidad diplomática, por ejemplo, permite que el personal reciba un pasaje seguro dentro y fuera del país y en general está a salvo del enjuiciamiento. Otros documentos vistos por TechCrunch fueron firmados personalmente por el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, y recibieron instrucciones de ser transportados en una bolsa diplomática, que las misiones extranjeras utilizan para transportar correspondencia oficial entre países, que la policía o las aduanas no pueden registrar. Muchos de los archivos estaban marcados como confidenciales, aunque no se sabe si los datos robados incluían algo considerado por el gobierno mexicano como clasificado o secreto. Otros archivos eran documentos administrativos internos relacionados con los gastos médicos del personal, vacaciones, tiempo libre y certificación de vehículos. En Creadores Digitales les recordamos que Encontrar una vulnerabilidad y reportarla es parte de la ética de un profesional de la seguridad informática, pero descargar la información y colocarla en un lugar accesible públicamente es un tema ilegal y en países como Estados Unidos se considera terrorismo. Corbuth te ofrece un arranque abierto Cuando un sistema es encendido, ya sea una tableta o una laptop, se ejecuta una secuencia de comprobación de hardware. Dicha secuencia está grabada en un chip en la tarjeta madre y es el responsable de llamar al arrancador del sistema. El grupo Corbuth tiene como objetivo proveer de un sistema de arranque de firmware flexible, rápido y sobre todo auditable. Corbuth nace por la necesidad de contar con un código abierto en la primera etapa del arranque del sistema, que es la etapa previa a la carga del sistema operativo, ya que muchos dispositivos vienen pregrabados con código completamente desconocido. Por el momento Corbuth no puede descargarse en binario, es más bien un conjunto de herramientas para desarrollo, pero sí puede adquirirse equipos con este pedazo de firmware. Entre los equipos que pueden adquirirse en el mercado con Corbuth encontramos los más recientes equipos con Chrome OS, Mini Free en el Reino Unido, Orwell, un equipo orientado a seguridad de información, y Purism, equipos diseñados para ser usados completamente con software. Desde Creadores Digitales los invitamos a que se acerquen a las iniciativas similares a esta, y a exigir mayor transparencia en la manufactura de nuestros equipos. Al fin y al cabo, estamos pagando por ello. Hasta aquí las noticias de seguridad y tecnología de esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, dar like o dejar algún saludo, y como siempre, ¡Hasta la próxima Creadores! Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.